Hola, Viloquillos, bienvenidos al canal de VGames, estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars Madre mía, en el vídeo anterior ya sabéis que estuve jugando con León Lobo Aquí lo tenemos, vamos a mirarlo un poquito porque me tocó León, bueno me tocó, no, lo compré León Lobo, asesino sigiloso, pero en este vídeo es que vamos a jugar con Jesse Ahora mismo a lo mejor estaréis viendo el momento en el cual compré a Jesse con todos los puntos que me costó, puntos estelares Que me compré un pedazo de skin que me encanta, me lo compré con puntos estelares por cierto Y por cierto estoy un poco constipado, lo digo por si me lo notáis en el ambiente, en la voz o en lo que sea Pero bueno aquí tenemos a Jesse, ahora ya veréis o ya habréis visto cuando la he comprado Y en este vídeo vamos a jugar con ella, con la skin de Jesse Medieval Oscura Es una auténtica pasada, me encanta, me chifla, es súper súper guay Los ataques que tiene son súper mega chulos Y vamos a abrir primero la cajita de todo a ver que nos toca porque a lo mejor nos toca algo interesante Brock, Spike y no nos ha tocado absolutamente nada Vamos a jugar en modo atrapa gemas En el siguiente vídeo jugaré en supervivencia, bueno a lo mejor lo hago en este vídeo Supervivencia Duo, lo que viene siendo la lucha estelar Que es este evento de aquí, el que está abajo del todo En el cual tenemos que jugar tres partidas diarias para conseguir puntos estelares Y aquí pues podremos conseguir al final de la temporada, pues ahora yo conseguiré 500 puntos estelares ¿Podría conseguir más? Sí, pero soy muy manco y muy noob Así que venga, vamos a atrapa gemas Vamos a jugar la primera partida con Jesse Me encanta esta skin, dejadme en los comentarios a vosotros también os gusta esta skin Porque la verdad es que está muy muy chula O sea, fijaos, cuando lanza estas bolitas, que dispara O sea, es genial Y cuando ponemos la torreta, es que es súper súper mega chulo Espero que no se me corte mucho el vídeo, madre mía Espero que no vaya lenta la conexión, vas a morir Ahí está, Big Game se ha matado a Calcal Vale, voy a intentar matar a este A ver, a ver si... ¡Uy! Me acaba de matar Carl ¡Carl! ¿Por qué me acabas de matar? Esto no puede ser, eh Vamos a ir a por Carl Vamos a poner de objetivo a matar al pobre Carl ¡Uy! Y Calcal Calcal me está dando por todos lados A ver, vamos a ponernos serios Vamos ahí a dispararle a todo el mundo ¡Y fijaos la torretilla! Es como una especie de dragón, así muy molón Que también dispara como los ataques súper ultra mega especiales La verdad es que está... No me matéis a mi torrecilla, eh No me la matéis Me la maté Bueno, no pasa nada Seguiremos luchando Y no pasa nada porque voy a atacarles a todos Van a morir, van a morir, van a morir, van a morir Vale, acaba de lanzar su ulti super O como queráis llamarla Porque yo le digo ulti Vale, y el Carl Este acaba de matar ¿A quién acaba de matar? ¡Oh! ¡Madre mía! Acaba de matar ¡Uy! ¡Qué manco que soy! ¡Madre mía! ¡Qué manco que soy! Bueno, vas a morir, vas a morir, vas a morir, vas a morir Que muero yo, eh Que muero yo He muerto Madre mía Me voy a concentrar porque si no La gente que me vea por primera vez Dirá Pero este... 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 B... B Games ¿Qué hace con su vida? ¿Cómo es tan malo? Vale, pues venga Vamos a concentrarnos Y cuando yo me concentro Me matan Me matan porque no hay más remedio ¡Madre mía! ¡Cómo la lío! Vale, pero vamos a 8 a 5 Venga Vamos a ponernos serios Ahora sí que sí Ahora ya Me callo Me pongo serio Vigila poco 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 Que ha faltado muy poco Para que te maten Vale, muere, muere, muere No, 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 no Nos ha robado las gemitas Nos ha robado las gemitas Matadlo, 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 matadlo Matadlo, matadlo Vale, muere, 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 muere A ver si le da, a ver si le da ¡No le ha dado! ¡No le ha dado! ¿Y por qué no le ha dado? Pero tenía que haberle dado Eso no es justo Menos mal que tengo un equipo súper guay 8 gemas a 9 No 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 Ahí está, ahí está Ahora sí que lo hemos conseguido Ahora le he matado Y ahora he matado a los dos ¡Perfecto! Vale, hemos conseguido matarlos Gracias a Poco Que es un súper mega crack Que está haciendo aquí una partida Que no veas Pero lo hemos conseguido remontar Menos mal Pensaba yo que íbamos a perder Nuestra primera partida Vale, a ver, a ver, a ver Vamos por aquí Vamos a dispararle por aquí Por si quieren venir A ella no les da tiempo 5 segundos no te da tiempo A llegar hasta ahí ¡Carl! ¡Carl! Que ahí no está ¡Carl! ¿Dónde vas, Carl? Primera victoria del vídeo de hoy Ya sabéis que me gustaría Comprar todos los skins Como ya sabéis que El objetivo de este canal También es jugar a Brawl Stars Porque me gusta Y quiero llegar a tener Un montón de copas Por cierto, tengo 11.700 copas La idea sería llegar Por lo menos a 18.000 copas mínimo Y me gustaría comprarme En los siguientes vídeos A Shelly Bruja La verdad es que estaría muy guay Comprarla A Piper Katrina ¿Vale? Y también me gustaría Comprarme a Frank DJ Pero son unas cuantas gemas Así que a lo mejor Tenemos que comprar algún paquete De estos de gemas Y comprarme los skins Dejadme en los comentarios Cual queréis que compre Porque yo me compraría A Shelly Bruja Que está muy, muy chula Me faltan 105 gemas Así que lo podemos comprar En el siguiente vídeo Y venga Vamos a dar otra partida Ahora sí que sí Voy a ponerme Modo Destroyer Serio Y a tope de power Porque si no Nos van a dar Pal pelo Y yo no quiero que tampoco Que me den pal pelo Y luego haremos La lucha épica La pelea épica Con Nitashiba Si no me equivoco Jugaré con Nitashiba Que la tengo ahí En plan guay Porque ya sabéis Que la lucha épica Solo se puede jugar Con brawlers Que tengan Las habilidades estelares Activadas ¿Vale? O sea Si eso está guay Porque así al menos Te ponen contra gente Que sepa jugar Ahí estamos Muerte Y muérete tú también ¡Uh! No le ha llegado Se ha librado Por muy poco Ese poco Vale, a ver, a ver, a ver Uy, uy, uy Vigila que Me acaba de matar Con su ulti Con su super Que me hace daño Mientras cura A sus aliados No vale hacer eso Pero bueno Sí, sí que vale Vamos a ponernos serios Quiero ganar alguna partida Que sea yo El victorioso Ahí está El victorioso De Big Games Vigila porque Como me de la bolita Vale, perfecto, perfecto, perfecto Esto sirve para rebotar Ahí estamos No tengo mucha vida Recuperamos vida Y ahora vamos contra Ahí está Contra Kohl Y ahí estamos Y le tiro esto ahí Perfecto No la tenía que haber tirado ahí Pero le he tirado ahí No tengo otra Vale, ahí le va a dar Le ha dado ¡Uh! Por poco no le da, eh Por poco no le da Y por poco muere Poco Vale, no pasa nada De momento la conexión me va bien O sea que guay Vale, a ver Vigila Porque Ahí estamos Y muere 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 Vale, muere Perfecto Ahí cogemos las gemas Bueno, ha tirado la ulti Tara En el último momento Vale, 11 gemas a 0 Vale, no pasa absolutamente nada Lo tenemos controlado 9 gemas ¡Uh! Tiene 9 gemas Perfecto, perfecto ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Pelea épica infernal Contra sí mismo! Perfecto Ahí está Ha muerto entre terribles sufrimientos Vamos a dispararle Me da igual si no muero Fin de la partida Perfecto Ha sido una partida Muy guay Muy estrepitosa Perfecto Ahí está Ahí lo tenemos Y la verdad es que está muy chula La verdad es que esta skin Me encanta Me la compré Sin dudarlo Con los 10.000 puntos estelares Ahora solo me quedan 3.600 Pero poco a poco Vamos consiguiendo Y vámonos a pelea épica Vamos a coger a Nita Creo que voy a utilizar A ver qué tipo de Es supervivencia en dúo Pues como tenemos supervivencia en dúo Vamos a coger esta habilidad estelar La de hermano oso Que me cura vida Y curo vida Y deseadme mucha suerte A ver si conseguimos Algo en esta nueva forma de jugar La lucha estelar Que está muy, muy chulo Si no me escucháis muy bien Es porque estoy moviendo el micro Uy, que me matan Madre mía Vale, tenemos un crow Así que perfecto Moconis está aquí dándome Un poco de apoyo Vale, a ver Si se acerca esta Uy A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver Perfecto Vale, hemos matado Bueno, hemos matado No, ha matado a ese Uy, 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 uy Ese león Ese león Vigila porque aquí todos son muy buenos Recordamos que Uy, que tengo problemas De dificultad de conexión No puede ser Vale, vamos a avanzar Crow Crow, vente por aquí Porque vamos a avanzar un poquito Esta que está aquí un poco sola Vale, a ver Perfecto Shelly Shelly, tienes que morir, eh Shelly Vigila porque aquí a lo mejor no está sola, eh Vigila porque aquí a lo mejor no está sola Y me está haciendo el engaño de la vida Vale, perfecto Lo hemos conseguido matar Vale, han matado a mi enemigo Han matado a mi amigo Han matado a mi amigo, en serio ¿Cómo osáis? Aliado disponible en 7 Vale, perfecto Lo tenemos Oh my god Se va a cortar la conexión No, 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 no No, 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 no Perdóname Perdóname Que se me va a ir la conexión Que se me va a ir la conexión No quiero que se me vaya la conexión Vale, tenemos ahí el aliado conseguido Perfecto Y vamos a Vamos a ver A ver, a ver, a ver A ver si puedo recuperar un poquito de vida A ver si El, el Ataca, 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 ataca Vale, me acaban de matar Uy Oh, 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 oh Perfecto Tenemos 5 De energía Para matarlos a todos Vale, ahí estamos Ahí estamos Vigila, 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 vigila Vale, bien, bien, bien Lo estamos ahí poniendo contra la espada a la pared Perfecto Perfecto Los tenemos aquí acorraladitos Yo me da igual morir un poco Aunque bueno, tengo bastantes Bastantes Sería muerto mi aliado Sería muerto mi aliado Madre mía Me ha dejado más solo que la una Vale, vamos a esperar 10 segundos Porque Prefiero esperarme un poco Y que se vayan matando entre ellos Vale, perfecto, perfecto, perfecto Ahí está Vamos, 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 vamos Yo podría No, no puedo, no puedo Pero en un segundo aparece el aliado Perfecto Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Perfecto Ahí está Ahí tenemos 8 o 9 Perfecto Uy, uy, uy Uy, uy, uy No, 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 no No, no, no mueras, no mueras No Ha muerto en el último momento Oh, pero ha estado muy chula esta partida Puesto número 4 Vale, tenemos Bueno, 10 Bueno, no está mal No está mal Vamos a por la siguiente A ver, Mocona Espera Es que tengo aquí la Mocona Que estoy grabando Y pasa por delante Pues no puedes pasar por delante, Mocona No puedes introducirte en el mundo de Big Games De forma tan gratuita Vale, vamos a Supervivencia 2 A ver con quién me toca ahora Me toca ahora con Shelly Muy bien, Shelly Pues venga, vamos con Shelly Muy bien, Shelly Vale, Shelly, Shelly No, te estás volviendo un poco loca, eh, Shelly Vale, vamos a conseguir las cajitas primero Ahí estamos Y voy a ver si estos se matan entre ellos Y mientras tanto Oh, shit Vale, vale Vigilad, vigilad, vigilad Vale, no hemos conseguido absolutamente nada Pero creo que se van a matar entre ellos ¡Oh! No se han matado entre ellos Qué fuerte Qué fuerte Vale A ver si consigo Vigila porque estos tienen 4, eh, Shelly Shelly no es muy buena idea ir a por estos que tienen 4 4 de energía Nos van a dar Y tienen a poco Que se cura O sea, que vigilar Lo tenemos un poco complicado, eh Ahí hay enemigos en la hierba alta Vale, perfecto Vale, vale Que se maten entre ellos ¡Oh! Acá va Perfecto, perfecto Vale, vale A ver, a ver, a ver, a ver Vale, se va a curar Se va a curar Se va a curar Vigilad, vigilad, vigilad Vigilad, vigilad No mueras, no mueras, no mueras No mueras, no mueras No mueras ¡Ha muerto! ¡Oh my god! Ha muerto Vale, lo tenemos bastante complicado en esta partida Perfecto Perfecto, lo tenemos bastante complicado Tengo que aguantar 5 segundos Tengo que aguantar 5 segundos Me voy por aquí Porque creo que me quieran acorralar Pero como no me queda otra Espero que mi aliado salga Ahí está No tenemos nada de energía O sea que nos pueden hacer bastante daño Bastante pupita Pero no pasa nada A ver, ahí hay alguien No hay nadie Pero nos van a dar pa'l pelo, eh Nos van a dar pa'l pelo ¡Oh! Perfecto Perfecto ¡Oh, oh, 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 oh Hemos muerto Bueno, no ha estado mal Somos un poco bancos No pasa nada He puesto 4 igual que antes No nos dan 10 Bueno Nos dan 10 que al menos Algo es algo Porque en otras partidas me han dado 5 Y es un poco, un poco Que dónde vamos Y venga, vamos a por la última de supervivencia Duo del día de hoy A ver qué tal A ver si esta la puedo conseguir ganar Porque madre mía La verdad es que un poco Estaría muy guay ¿Vale? Conseguirlo aquí un poco Estaría, la verdad es que Súper, súper, súper guay Pero bueno, ya lo probaré en otro momento A ver, otra Shelly Madre mía, no me paran de poner Contra Shelly, o sea, con Shelly Vale, Shelly, ven por aquí Vale, tú vas a por esa caja, yo voy a por esta Vale, a ver si me estoy acorrelando un poco Un poco Vale, le acabo de desregalar la caja Pero es que no me quedaba otra Y mi compañera Shelly está por ahí Oh, 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 oh Me vengo por aquí Me vengo por allá, vale, mi compañera Shelly Lo ha hecho muy bien porque ha conseguido 3 de energía Vale, ahí si le doy, no le he dado Mira, está guay Vale, a ver, vigila porque sabe que estamos ahí Y él con su rebote nos puede Madre mía, madre mía Madre, no se acaban de matar Qué mancos eso La verdad es que en lucha épica, en dúo además Es bastante complejo, nos dan 2 2 solo, a ver cuántos puntos estelares conseguimos Con esto, 612 A ver, conseguimos 550, bueno, no está nada mal En fin, biloquillos Vamos a ir dejándolo por aquí Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Este vídeo de Jessie Medieval Oscura Me encanta este skin Voy a intentar conseguir en los siguientes vídeos A Shelly Bruja Y a Piper Cachina Y a Frank DJ Tal y como os lo he comentado Dejadme un super mega like Un comentario Suscribíos y activad la campanita Si queréis más vídeos de Brawl Stars Y tengo un mensaje para vosotros Para todos aquellos que decís En el momento que compras gemas El juego pierde sentido Porque las gemas son el mal Y no puedes comprar gemas Porque entonces no eres bueno Y lo que haces es comprar gemas para ser bueno Me da igual Así de claro os lo digo Porque básicamente lo que hago es comprar gemas Para comprar skins No para ganar más copas Ni para tener más poder Porque fijaos Si os fijáis Por ejemplo tengo un Brawler Que es León Que tiene fuerza 1 O sea está en la fuerza 1 Y lo tengo casi al rango 15 O sea juego para divertirme Y si no subo de rango Pues no subo de rango Y si no subo de cosas De copas y de cosas Pues no subo de copas Y si no consigo puntos estelares Si no consigo la posición número 1 De Pablitín Que está aquí Pablitín Con la posición número 1 Pues no me pasa nada Porque juego para divertirme Y para conseguir todos los skins Del Brawl Stars Que ese es mi gran objetivo Del juego Y de todo Tenerlos todos al rango 20 O más Y tener todos los skins del juego Así que nada Me despido ya por aquí Espero que os haya gustado mucho 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 Y nos vemos en el siguiente vídeo De B Games Bye bye